Hey, un saludito para todas y todos. Para este mes de noviembre les traemos la cosecha número 36 de nuestros vinos y aperitivos artesanales. Comenzamos con el vino de Lulo, es un vino de color verde claro con un tono de sabor semidulce y es espumoso. Continuamos con el vino de Boisabela, es un vino de color púrpura claro con un tono de sabor semiseco. Ambos quedaron de sabores muy ricos y muy afrutados. Ya saben que si desean hacer su encargo pedido, en la descripción de este video les dejamos los datos. Les recuerdo también que la botella tiene un contenido de 1047 ml y un costo de 15.000 pesos. Tenemos envíos a todo el país y obviamente el envío corre por cuenta del comprador. Espero sus pedidos y sus opiniones sobre estos vinos. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Gracias.